Las seis de la mañana con nueve minutos, cambiamos de tema y hablamos del coronavirus y de los casos que se han reportado en 24 horas en nuestro país. Vamos a ver estas imágenes que grafican estos casos positivos. Mire, hemos vuelto a subir. Nuevos casos, 2,127, 24 horas en Bolivia. ¿Qué pasa por departamento en Santa Cruz? 851 nuevos casos en total, se acercan a los mil. En La Paz, 619 casos positivos. ¿Qué ocurre en Cochabamba? 180 nuevos casos. Seguimos Tarija, que se suma a esta lista. Es preocupante lo que está ocurriendo. 110 casos positivos de coronavirus. Le sigue Oruro con 107 y Potosí con 102. En total, 2,127 nuevos casos de COVID en territorio nacional.